¿Twitty va a salir de su casa? ¿Twitty juega ahí en vivo y hace YouTube? ¿O qué va a salir de su casa? Tigre está ganando su cuarto en YouTube Heavy y en Twitch también. Tienen un fanbase muy bacano. Él está activo con su contenido. Bueno, señores, vamos a la loser finals. Twitty contra la Milena of Rain. H.O.R.R. ¡Vamos! Vamos al mambo. Milena versus Baraka. ¡Ay! ¡Cuidado! Atrás 3. Punish inmediatamente. Expande la barra Twitty a buscar el máximo daño. Ahí, 33. Granadita. Tiene que bloquear. Throw. Dice que no, Milena. Llámese ese que en plan. ¡Ay! No llega el ataste, pero... ¡Uy! ¡El truco! ¡El truco con las granadas! ¡El truco con la granada! Dice, ¿qué es tu turno? Pero no es tu turno. Cuidado ahí. Buen Punish. 38 y 0. Bueno, no rompe la Milena. 0. Throw. Ah, pero se está librando muy bien de los throws, eh. Sly. ¡Oh! ¡Espande la barra para matar! ¡Sí, señores! ¡Espande las barras para matar Twitty! ¡Ay, no! ¡Mira la granada, manito! ¡La granada, manito! Overhead. No, bloquea muy bien la Milena. Atrás 3 de Twitty. Otro más. Tiene que romper Milena. ¡Cuidado ahí! Sly sin miedo. Cuidado que tenemos striker. Atrás 1. No meta que esté striker ahí. Buscaba a Throne. No encuentra a nadie. El Sly a reacción. Cuando va a buscar el sombrero de Kun Lau. ¡Ay! ¡La apertura! No tiene barra para seguir el combo. Twitty atrás 3. Esto va a matar. GG, señores. Twitty está prendido en fuego en este torneo. Twitty está loco. Dele en banda a Twitty. Que el tipo está prendido feo. Oh, ya hizo Thermal. El tipo se prendió. Samuel. Siron Man. El Cookies. Está salvaje el Baraka. Baraka Cookies. Guau, señores. Y ahí le metió eso en Staggers. Fue el 2-1, ¿eh? El Raka con pie. Creo que Gary Spawn. Dime a ver. Bueno, 1-0. All Glass. Bueno. No, chico. No fue eliminado ya. Cuidadito. 1-0. Arriba Twitty. Atrás 3. Oh, buena. Buena, buena. Ahí con el rol. Para que Strikers no le haga daño. La Milena adaptándose. Buscando a lo traque. Ok. Al parecer lo mejor es hacer la rueda de Milena. ¿Cómo se le mete la mano a la gente que le gusta Strikers? Yo uso Baraka con Strikers porque es la única forma en la que el muñeco es efectivo ahora mismo. Oh, cuidado. 2-1. Milena hacia atrás. Dice, tengo la ventaja. Manito, búcatela. Sombrero. Low. Álvaro, así en Mitty. Throw. Eso no son los braques, bro. Bueno, el problema es Tweety. Ya, la policía dos veces. Llamó a la policía dos veces. No encontró a nadie Strikers. Bajo uno. Se castiga feo, manito. No tiene Strikers. ¿Cómo tú tienes eso así, compadre? Castigo. Castigo. Serum con Kunlau. Uh, overhead. Oh, Wicked Bottoms. Con el uno, Tweety. Con los Wicked Bottoms. Se levantó con el uno que es más rápido que el dos de Baraka. El salto. La atrás tres. Muy bien. De Tweety. Espan de la barra. A buscar el máximo daño. 30. Cero. Busca Throw. No overhead. Esta vez no fue a buscar el Throw porque sabe que la Milena se ha librado varias veces. Rompe, Milena. Pero Tweety con la ventaja y podría llevarse esta ronda. Pero cuidadito. Que la Milena está jugando bien también, eh. No, error. El problema. Oh, Fireball Combo GG. Uno a uno. Se empató la vuelta. Se empató la vaina, vi. Bueno. Un par de mordiditas tal Katana. Oh, man. Savage. Bueno. La Milena dice, ¿qué pasa, Tweety? ¿Qué pasa, Tweety? Uno a uno. Se empata la loser final. La familia. El replay tiene audio. Tienen que quitarlo si están hablando encima del replay. Aquaman mandando el saludo a la familia. Ve. No vuelto activo. Mr. Aqua de los míos. Let's go. Bueno, señores. Uno a uno el marcador entre estos dos increíbles jugadores. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque se está tirando niveles. Niveles. Proyectí la distancia. Las granadas. El slide salvaje de Tweety. No, ya no sé. Él es 17. Backthrow. Holy. 2-1. Pam, pam, pam. Ven acá. Baraka Cookies. Ya son 35. No hay más de ahí que quita Baraka, compadre. 35 y ya. Toma. Mordidita. Señores, ahí está el papá. The Heartglass of Rain en el chat, pujando a que su hijo gane. Ahí viene Combo. Perfecta conversión, eh. Máximo daño. Setup. Ay, tiene fatal. Tiene que romper, claro. Bueno, 3.500 dólares ha subido el premio de este torneo. 3.500, ya. Ah, pero esto va a llegar a los 4.000 antes de la final. Si siguen donando quals, ahí. Oh, se desbloqueó. GG. Oh, no, está vivo. Oh, abajo 4. Down 4, down 4. Vamos a ver, sombrerito. Presión ahí, el atrás 3. Granadas, 2-1. Otra vez la granada. Buen bloqueo de la Milena, esperando el momento preciso para conseguir el throw. Cambio de lado hacia el corner. La entrada otra vez. El roll. Ven acá que detenemos. La conversión del combo perfecta con el Hard Knockdown. El cero con el sombrero. Pero el slide inmediato de Tweedy. 2-1. Atrás 1. 2-1. Apertura. Rompe inmediatamente la Milena. Sombrero. Los das hacia atrás y hacia adelante, señores. Cuidándose muchísimo. Con desventaja de vida, Tweedy. A ver qué pasa. Cuáles son las opciones luego del throw. Atrás 3. ¡Ay, qué buena jugada! ¡Qué excelente jugada! De esta Milena para no coger la presión de Striker en esa secuencia de Baraka. De verdad, qué niveles. Y esto se va al final round 1-1. En esta pelea de Milena vs Baraka. Overhead. Throw. Dice que no Milena. Otra vez buscando el overhead. Que no ha podido abrir, eh. Buena defensa de la Milena. Oh, pero aquí lo abren. Atrás 3. No hay barra para escapar del daño. Obligatorio el combo de Tweedy. Que va a confirmar perfectamente. Serup con granadas. Ok. Let's go. Bueno, en problemas Milena. Milly, Milly, Milly. Oh, shit damage. Granate. Oh. Tweedy súper arriesgado ahí. No tiró a Striker. Y este muchacho va a poner full combo. Serup. Y cuidado que tenemos para el blow. Oh, my God. Sí, señores. Fatal para que no rompa de una vez. Esto podría matar, eh. Creo que esto mata. Increíble lo de esta Milena, señores. Vamos a ver si mata. Pal de mordiditas tal Katana. La última. ¿Cuál es el máximo daño? Cuarenta. No, está vivo. Pero tenemos a Kun Lau. ¡No! ¡No! Bien jugado por Tweedy. Él se fue a Projectile Low cuando debió buscar Kun Lau. Projectile Low. Tweedy aprovecha el error y se lleva a la pelea. Wow. Fue a buscar ese Projectile Low inmediatamente. Debió buscar Kun Lau. Debió buscar caminar hacia atrás o esperar un slide y buscar Kun Lau y el Projectile Low. Pero mira. Oh, el Delay Wake Up de Tweedy también fue perfecto. El Delay Wake Up de Tweedy fue perfecto, señores. ¡Guau! ¡Qué pelea! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡Arriba Tweedy! En una pelea de ataque cerrada en esta Loser Finals. Niveles de la NASA, vi. Sí, el Delay fue la jugada clave, manito. Delay Wake Up, jugada clave. Ok. Esta jugada me gusta para evadir Striker. Está jugando muy bien esta Milena, eh. Vamos a ver que esto está caliente. Una moldidita ahí. En acá. Atrás uno de Tweedy. Atrás tres. Atrás tres otra vez. Está guiando con atrás tres porque no tenía Striker. De aquí el Slice, salvaje. Tendido ahí. Abajo uno. Oh, tiene que romper obligatoriamente aquí Milena. No hay Punish. Granadas, tiene que aguantar la presión. Consigue el Throw Tweedy. Tweedy. Con la ventaja. Otro Back Throw. Oh, Punish. Para el Blow Combo, sí, esto mata. Esto mata. Esta vez creo que mata. Ahorita no mató. Pero esta vez, la misma posición que pasó ahorita. Oh, mata. No, está muerto aquí. Esto hace mucho más daño. 50, claro. Wow. Ahorita él tuvo que cortar la confirmación del combo para que no se le dieran las barras a Tweedy para romper. Y por eso el combo quitó solamente 40 y algo. Aquí Tweedy. Inmediatamente haciendo presión con Striker. Oh, quería buscar el roll. Le da la granada en la cara a Milena. Y aquí cuidadito. Tweedy a por los proyectiles y a esperar que se le llene Striker. El Overhead. No lo consigue. Striker. Oh, bueno. Atrás. Tres. Quería entrar ahí Tweedy. Dos, uno. Dos. Abajo cuatro. Stagger con atrás tres. Buscaba el Outblock. Uh, buen throw. Sí, exacto. Un poquito más de daño porque fue Outblock. 17. Alumbrado. Striker. Haciendo daño. Buenísima la conversión del combo de parte de Tweedy. Gracias, bro. Y se la lleva. Tweedy está en set point. En set point, señores. Para pasar a la gran final para enfrentar a un Juice. Vamos a ver. Proyectiles. Bueno, Tweedy. No, Tweedy. Throw. Throw. No iba a entrar el 2-1 ahí. No había tiempo. Throw. Salto. 2-1. No se puede desesperar Tweedy. La tiene para ganar aquí. Atrás tres de Stagger. No termina la secuencia. Porque no tenía Striker. La Milena tratando de entrar. Consigue un throw muy bueno. Ay, mi. Rompe. Tenía barras ahí. Si no, voy a hacer. Oh, buen jumping kick de Tweedy. La confirmación con 2-1. Serum con las granadas. Atrás tres. Usted se la acaba de beber. Usted está muerto, hermano mío. Se acabó la vuelta. Tweedy se la lleva. Y otro más que va a ser para el Barbecue. O cuál es el Fatality esta vez. Sí, Barbecue, manito. Barbecue de parte de Tweedy. Vi Barbecue. Mmm, voy a comer. Con verdad. Barbecue. Murió el favorito. Matado. Murió matado. Murió matado. We will take out.